La vida de Orencio está a punto de saltar por los aires. ¿Será capaz este joven soldado de aterrizar con buen pie? José Luis Sozores en Ahí va otro recluta. Sí, la tela es mayormente lo que se infla, los cordones en lo de en medio y lo otro lo que se abrocha aquí. ¡Qué barbaridad! ¿Y el extractor y el atalaje? El extractor y el atalaje, tampoco. Bien, vamos. ¡Madre, que ya estoy aquí! ¡Ya me he apuntado! ¿Esto qué es? ¡Un momento, que se pone el médico! ¡Silencio! El sábado, a las 8 menos cuarto, en Nuestro Cine. 13TV. Más que una televisión.